Estos son los titulares en Hora 22. Seremi de Gobierno se refirió sobre anuncio de la Presidenta de la renuncia de todos sus ministros. Consejero Regional del Partido Socialista apoya crítica del alcalde Oscar Catalán contra parlamentario y consejeros de C. Pareja de adultos mayores se casó en el Hospital Regional de Coyhaique. Aguas Patagonia y Energía Austral Presentan en Canal 11 Puerto Aysén Hora 22 ¿Cómo le va? Bienvenidos. Comenzamos de inmediato a revisar las informaciones en este día jueves 7 ya de mayo de este año 2015 a través de las pantallas del Canal 11 de Puerto Aysén. Vamos con la primera información. Tiene que ver con una noticia que se conoció en el día de ayer en horas de la noche precisamente formulada por la Presidenta de la República Michelle Bachelet en un programa de televisión sobre que había solicitado la renuncia de la República Michelle Bachelet en el día de hoy en la región de Aysén precisamente se refiere a este anuncio de la mandataria. La Presidenta está ejerciendo una facultad que ella tiene y un liderazgo que ella también ha expresado y uno lo ve en sus acciones. Por lo tanto, lo que ella ha dicho es que en función del cuadro político, social, económico, la percepción ciudadana que hay estimó que debe hacer algunas modificaciones en su equipo y para ello, no obstante de que todos quienes somos funcionarios de confianza del gobierno nuestros cargos siempre están a disposición de la autoridad en sus distintos niveles ella ha señalado que va a estudiar una modificación de su equipo de colaboradores que son fundamentalmente los ministros y esa es la información pública y privada, digamos, aquí no hay segundas lecturas por lo tanto, aquí lo que está ocurriendo es que ella con su equipo más cercano está evaluando cuáles son las modificaciones que en función de los nuevos desafíos y de la nueva agenda legislativa recordemos que esto cambia a propósito de su mensaje presidencial de hace una semana en torno a distintas medidas que tienen que ver con la prioridad, ¿cierto? y las modificaciones que tiene que hacer a propósito de los casos que se están investigando en la fiscalía por lo tanto, aquí estamos en un nuevo escenario desde el punto de vista político y ella entiende de que requiere hacer algunas modificaciones en su gabinete El vocero del partido de la nueva mayoría de la zona decía que había una reunión en la tarde con el intendente específicamente para conocer cuáles van a ser los efectos ¿se conoce en este sentido cuál va a ser alguna naturaleza esa reunión? Nosotros habíamos planificado esta reunión con anterioridad al anuncio que hizo la Presidenta ayer forma parte de nuestra agenda permanente que tenemos con la nueva mayoría y tenemos varios temas que coordinamos con los partidos, con los presidentes de los partidos y por lo tanto no tiene vinculación directa con lo que ocurrió en la noche de ayer Nosotros lo que hacemos con la nueva mayoría es analizar un poco el cuadro político regional en este caso lo que está ocurriendo con la mesa del sector público con la evolución que hemos tenido en materia legislativa con la universidad, con un montón de cosas que tienen que ver con el que hacer en la región y naturalmente nuestros propios desafíos políticos que están en la agenda y que es natural y obvio que esas cosas se discuten con la primera autoridad de la región por lo tanto forma parte de ese contexto la reunión que sostendremos esta tarde con la nueva mayoría Siempre los ciclos políticos son distintos Nosotros llevamos alrededor de 14 meses la Presidenta va a hacer una serie de anuncios el 29 de mayo que tiene que ver con un segundo ciclo del gobierno de la Presidenta Yo creo que en los primeros meses más bien los números son azules desde el punto de vista de la gestión se materializaron las grandes reformas fueron aprobadas por el Congreso de la Nación por lo tanto en términos de los logros y los objetivos que se propuso la Presidenta de la República están cumplidos Lo que ocurre es que ahora naturalmente en función de este nuevo cuadro político y la modificación que hubo en la agenda legislativa ella estimó que debe hacer algunas modificaciones pero en ningún caso estamos en una lectura como la que tuvo acá de señalar Continuamos con otras informaciones siempre aquí en Hora 22 en el canal de la gente de Aysén El consejero regional, Julio Rosel militante del Partido Socialista respalda la crítica que formuló en el día de ayer el alcalde de la comuna Oscar Catalán contra parlamentario y dos consejeros de la democracia cristiana por aprovechamiento político El alcalde catalán lo que menciona es algo que nosotros ya hemos yo creo que hemos dicho hasta el cansancio acá hay un aprovechamiento político de la hegemonía que tiene la democracia cristiana a nivel regional encabezada lógicamente por su titular o mesías el senador Patricio Bóquer y de ahí para abajo si ustedes se dan cuenta la gente no es tonta porque ellos al parecer creen o quieren creer eso que muchas de las actividades muchos de los proyectos lo que se consigue incluso generando de repente ruido sobre proyectos que se están desarrollando por el ejecutivo son atribuidos a ciertos personajes a ciertas figuras que pertenecen a un partido y eso es loda el trabajo que incluso María Inés Ollarsur lo dijo en su momento aquí el senador lo que está haciendo es deteriorar las confianzas en la nueva mayoría en la nueva mayoría entre comillas porque hace rato que la nueva mayoría tiene más de dos almas y eso lo hemos dicho en distintas instancias yo lo he dicho particularmente en sesiones del plenario del Consejo Regional hemos tenido discusiones con el presidente del Consejo Regional que también utiliza los mismos artilugios ahora me preocupa porque el municipio no estuvo convocado a esta búsqueda de soluciones a esta hora, a altura ya no espero respuestas de nadie yo lo que invito a que la gente se dé cuenta cómo funciona el tema de los medios dónde están las actividades quiénes son los convocados al frente de la Gobernación no he sido convocado a actividad alguna hoy día me enteré que la Intendenta estaba acá tampoco he sabido nada de ello aún cuando hay varias cosas que me gustaría conversar con ellas pero al parecer esta nueva mayoría es de unos pocos y no sé qué tan gran mayoría será porque cuando hablamos de mayoría hablamos de números y en realidad estos números los he hecho de menos en algún momento se desmarcó de esta nueva mayoría justamente por la hegemonía que tiene la ADC a nivel regional esta situación no ha cambiado por lo tanto algunos de los militantes nos mantenemos firmes al parecer hay otros que haciendo un déjà vu tratando de replicar situaciones pasadas tal vez quieren hacer negocios con con la ADC hay que ver qué pasó cuando estaba el senador Saldívar y me gustaría llamar a los militantes del partido socialista los que se dicen verdaderos socialistas a que a qué les parece esta situación y ponga mucha atención a la siguiente nota que vamos a presentar tiene que ver con una historia de amor después de 40 años de convivencia un matrimonio de adultos mayores se casó en el hospital regional de Coyhaique el matrimonio oriundo del sector Alto Mañiguales decidió entonces contraer el vínculo matrimonial la nota con el departamento de comunicaciones del la Ceremi de salud la señora Orfilia y don José llevan 40 años juntos viviendo en el campo en el sector de Alto Mañiguales sin hijos y con una vida llena de esfuerzo problemas de salud en una de sus piernas lo obligó a ella a ser internada en el hospital regional Coyhaique el tema de ella comenzó con un dolor en un pie y ya se le transformó en una herida ella nunca quiso venir a ver médico hasta que pasó el tiempo y cuando ya se vio sobrepasada por el tema ella se dejó venir a ver cuando ya no había en realidad posibilidades de hacer nada más que ella tiene problemas de circulación así fue que don José tuvo que dejar sus tareas de puestero para dedicarse día y noche al cuidado de su compañera de vida que lamentablemente por la adversa evolución de una úlcera varicosa perdió su pierna entonces ya no hubo más posibilidades que amputarle la pierna ella ha estado mucho tiempo hospitalizada y solamente con el cuidado del tío día y noche prácticamente vive con ella acá en el hospital una tragedia familiar que mantuvo don José más de tres meses visitando a su mujer en el hospital y que el día de su alta tomaron una decisión inesperada para todos que viene a coronar los 40 años de complicidad y convivencia así que muy contentos también por esta pareja que en realidad llevan un montón de años juntos y quisieron formalizar hoy día a través de esta intuición como es el matrimonio es la mujer de Dayan efectivamente tiene sus buenos años doña Orfilia logró casarse con el hombre después de tanto tiempo sí parece que convenció a don José feliz porque bueno uno no piensa casarse cuando va a trabajar a otra parte pero yo soy la mujer más feliz con mi marido que tengo es buenísimo ya estén en el momento de querer estar juntos de descansar de estar más comprometidos el uno con el otro ya están en una etapa ya de descanso para ellos dos entonces fue una muy buena decisión ¿está contento con la ceremonia hoy día? sí sí estoy contento estoy contento está lindo porque por lo menos ya esto es lo que ella quería abrazos y felicitaciones recibieron del equipo de salud del hospital regional Coyhaique con este matrimonio civil que viene a alegrar su vida en pareja la misma que hoy decide radicarse en Coyhaique para disfrutar en familia juntos con las sobrinas factor humano que inundó de alegría los pasillos del principal recinto asistencial de la región vamos a otro plano el Ceremi de Vivienda en diálogo con nuestro canal informó acerca de reuniones permanentes y periódicas que está realizando después de un compromiso con los comités de vivienda aquí en nuestra ciudad además también abordó el tema de las calles precisamente en Puerto Aysén y también en Puerto Chacabuco hace dos semanas nos reunimos con los comités de las 150 y 102 viviendas bueno prometimos un digamos un programa de reuniones y esto se está cumpliendo eso es lo más importante es decir mantener la información al día los avances que se van gestando y el compromiso más básico que es digamos mantener informados a los comités en reuniones periódicas técnicas y con antecedentes se está cumpliendo y tengo que reiterar lo que dije en el sentido de que ahí está el procedimiento ya en su etapa final ya de adjudicación y por lo tanto eso se hará conocer por el Servio en el momento oportuno que va a ser digamos al más breve plazo no 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 o sea bueno si quiere usted verlo así invierno que se yo bueno en Puerto de Cien siempre llueve lo que sí hicimos fue anticipar digamos la adjudicación o el proceso de licitación de digamos la conservación de calle primero y lo que hicimos sí y eso para que usted digamos o para que regalque y lo y lo pregunto otra vez que es que esta conservación va a tener una característica diferente a las anteriores que va a ser permanente se le dijo hubo denuncias también por algunas empresas que han dejado algunas obras digamos inconclusas eso también eso también me lo preguntaron calle 5 Aduril efectivamente acabamos de tener una reunión con un colectivo de adultos mayores bueno una vecina de 5 Aduril y expresamos lo que reiteramos lo que todo el mundo sabe o no lo sabe pero hay que explicitarlo la empresa quebró es una empresa fallida con todas las consecuencias negativas que eso tiene y por lo tanto cuando eso sucede que es excepcional digamos la autoridad en este caso el Servio tiene que tomar las medidas correspondientes ¿cuáles son esas medidas? se inicia un procedimiento puesto que estamos hablando de recursos públicos eso es muy importante un procedimiento digamos para terminar este contrato y para que otra empresa con ese procedimiento pueda terminar las obras que se le encargaron y que esta empresa fallida quebrada no pudo realizar en el Seremi hay empresas que se han repetido justamente después de algunos de esos procedimientos también digamos de indolencia en cuanto a la realización de las obras digamos concluyente ¿qué pasa con esa idea? sí lo que pasa es que hay que ser cuidadoso con esas expresiones o con esas ideas porque el trabajo de las empresas es revisado por una entidad técnica del Servio un inspector técnico de obras él es el que va revisando y va aprobando las obras por supuesto que pueden haber observaciones pueden haber cuestiones muy importantes por ejemplo cuestiones que vimos en terreno el año pasado en calle Pangal y es por eso que a ver finalmente el tema de si usted se está refiriendo al Ripio tenemos claro que primero tenemos que terminar el plan de conservación de calles para Puerto Vicente que es de Ripio y eso está mandatado por la Contraloría hay un plan de conservación que aprobó la Contraloría y eso hay que terminarlo porque hay recursos destinados a ello y los recursos hay que gastarlos tal como se aprueba digamos por las entidades Contraloría son aproximados el plan de conservación general son 4.700 millones de pesos que se reparten en toda la región y como sabemos que el problema de Puerto Aysén es un plan lo tenemos que tomar y ejecutar tal como estaba porque no podemos cambiar las cosas porque si cambiamos las cosas nos metemos en problemas tenemos que ya romper ese círculo y es por eso que nosotros nos hemos comprometido nos hemos comprometido además con los consejeros con algunos concejales en elaborar un plan alternativo que rompa este círculo que es echar Ripio sobre Ripio eso tiene que terminar y por lo tanto tenemos que abordar de otra manera la conservación de estas calles tal vez estamos hablando de autocrédito o de otra solución porque echar Ripio sobre Ripio o material sobre material no va a solucionar en definitiva estos problemas vecinos del sector las tomas del sector Las Quilas en el sector Rivera Sur de nuestra ciudad en diálogo con nuestro departamento de prensa dieron a conocer una situación que les preocupa no solamente a ellos sino también a los vecinos del sector por la falta de alumbrado público o electricidad para las viviendas ellos están siendo abastecidos principalmente de energía de una vivienda y de ella salen las derivaciones entonces a las demás familias que en ese sector viven una preocupación que pasamos a ver en la siguiente nota que da cuenta de esta preocupación y también es un peligro latente por algún incendio que se podía producir en ese sector Nosotros somos una toma que ya hemos ya varios años acá y nosotros hemos luchado pero enormemente por obtener luz si tú te das cuenta las quilas tienen luz la antena tiene luz acá atrás tienen luz todos tienen luz directa te fijas nosotros hemos hecho aquí con mi vecina hemos hecho todo 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 lo que está en nuestro alcance el alcalde no tiene ningún problema por ayudarlo con los posteos pero Servius se niega a dar la autorización si tú ves es una esquina es una esquina que tiene alrededor de 15 casitas más o menos porque hay hacia adentro también y estamos todos colgados entre comillas colgados de una pura casa que es la que nos da la luz a nosotros y el riesgo es mucho porque acá atrás que más días hubo un incendio se fue una casa total entonces acá hay niños habíamos ser yo soy una persona discapacitada yo sufro de alma imagínate la noche un ataque de alma sin luz para mí es muy complicado yo tengo que estar con Inhala las 24 horas del día acá tenemos muchos problemas serios 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 pero yo lo que más mira yo he ido fui más bien a nacional para que lo autorizaran no son autorizados porque no le correspondía esto le corresponde a Servius hablé con Ojeda que era el director que estaba en ese momento en enero me dijo que sí que no había ningún problema cuando volví a ir para que me diera la autorización lamentablemente ya estaba afuera volvió había otro señor que también me dijo que no había ningún problema pero que tenía que el cuerpo de abogado jurídico me tenía que autorizar pasé por todo he ido de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo y no hay caso la última reunión la tuve la semana pasada con el Ceremi y el Ceremi me dijo no ningún problema señora Sara nosotros la vamos a apoyar en todo lo que se pueda cuando llega esta carta que esta carta ya me la han reinviado pero todas estas veces me dice no yo no puedo ir contra la voluntad de los abogados si los abogados dicen que no jurídico dicen que no es no y la señora Evelyn González es la que está dictaminando que nosotros no tenemos derecho a tener luz porque supuestamente estos terrenos son de servicio o sea si aquí los tiene derecho antena y todo lo demás porque nosotros no no somos seres humanos por intermedio por intermedio de la municipalidad si hemos tenido compromiso yo voy a ser bien en fatiga en esto si hemos tenido compromiso ya vinieron la señora alcalde mandó a ver vino el señor Julio Salazar y lo está trayendo al ripio ahora de a poquito obviamente no pueden hacer toda la pega tenemos también que nosotros cooperamos en eso y como usted ve ya se hizo el puente todo pero lo de nosotros es algo bastante serio porque nosotros tenemos que venir de allá acá afuera a buscar la leña que es muy complicado cuando no están nuestras parejas el camión te lo deja ahí y llena el otro día un caballero de buena voluntad quedó enterrado tuvieron que irle a remolcar y pagarle al remolcador para que lo sacara o sea no es justo necesitamos dignidad para vivir como lo que somos seres humanos y chilenos ¿La donación Provisional le dio alguna respuesta o ha hecho el trámite? Mira lo hice anteriormente la Heidi estaba al tanto sobre el sistema de la luz y ella lo estaba aportando datos porque ella tampoco puede ir más allá pero yo pedí ahora con la nueva gobernadora pedí audiencia desgraciadamente andan en Ilajuicia entonces por andar en Ilajuicia no se me ha dado la audiencia porque de la de Servio mandaron la pelota para la gobernación yo lo único que quiero pedir a la señora gobernadora Foyce que tuve la grado conocerla poquitos días atrás que por favor se venga a dar una vuelta para nosotros sus pobladores y los venga a poner un minuto de atención y tratar de dar solución no queremos nada gratis nosotros que así como le estamos pagando a la señora que los tira el cable queremos pagar luz como corresponde de la IC no tiene ni un problema titín ni un problema solamente está pidiéndole la autorización lo está pidiendo la autorización para que nosotros tengamos luz como corresponde ya que acá hay niños y no hay solamente adultos a ver niños que es lo más complicado un incendio es lo que más estamos arriesgando aparte de todo son nuestras casitas conversamos con una vecina que recientemente fue reconocida por su labor de dirigente vecinal por parte de carabineros ella es la dirigente vecinal del sector sur de nuestra ciudad Jovita Andrade que nos cuenta entonces su experiencia y como recibió también este reconocimiento por parte de la institución de carabineros de Chile para mí fue una tremenda sorpresa no me lo he imaginado nunca fue totalmente fuera de que de fuera de sí dijo no no es tanto pero imagínate que a uno lo reconozcan por el trabajo que uno hace por el comportamiento también yo creo porque uno puede ser esto dirigente social pero también tiene que ser respetuosa la dirigente social mira tú me conoces bien yo puedo decir muchas cosas tonteras bromas cuando hay que bromear pero al momento de los que hubo uno ya tiene que ser de otro tiene que comportarse y yo creo que la señora Lorena sobre todo el plan cuadrante con sus dos compañeros que llegaron ahora último hemos tenido una muy buena llegada como junta de vecinos con ellos y siempre fíjate cuando estaba el señor Bozo también teníamos muy buena llegada compartíamos mucho ellos pasaban a ver siempre que las novedades que hay y yo creo que también eso a uno lo reconocen también uno ve el comportamiento de las dirigentes sociales cómo somos cómo nos comportamos porque como yo siempre les digo y converso en mi casa también uno puede tenerle mucha rabia a ciertas autoridades ciertas personas pero tú en el momento de los que hubo tú tienes que apellugar y ser educado tú puedes aguantar muchas cosas pero también uno tiene la educación más adelante tú no le puedes negar los días ni las tardes a ninguna autoridad por más mal que te caiga porque esa es su labor de uno como dirigente social ¿se arrepentió alguna vez de ser dirigente? mira fíjate me arrepentí hace como dos años atrás cuando nos pasó un problema la junta de vecinos y tuve que yo acudir al juzgado a la PDI que gracias a Dios como digo siempre a estos 62 años yo jamás había pisado andar en la PDI en la otra oficina por cosas que pasan dentro de la junta de vecinos por mala mala administración de tesoreros de cosas así ahí me arrepentí me arrepentí porque en mi casa me lo dijeron porque yo no tengo no tengo esto por qué estar pasando eso por cosas que pero tú tienes que apellugar cuando tú entras a una a una organización y te eligen a ti como presidenta es que tú tienes que apellugar pero también nuestra gente que viene detrás que son nuestra directiva y en estos momentos yo fíjate que soy bendecida como la junta de vecinos general Marchand porque tengo un grupo de gente que son muy apegados a las juntas de vecinos ellos están en todas y ellos ayudan y ellos cooperan y los pasamos súper bien el presidente del club deportivo Cerro Marchand de nuestra ciudad conversó con nuestro departamento de prensa para dar a conocer acerca del funcionamiento principalmente de su multicancha esto es lo que nos informa en la siguiente nota tuvimos una visita del señor alcalde el día primero de mayo se agradece también por la preocupación que él tiene en conjunto con el concejal Manuel Ortiz en la cual fueron a ver las condiciones que está la cancha y bueno como tú bien dices ya ha tenido un uso y las mallas no están en el estado que deberían estar para jugar pero hay un compromiso de parte de él así que bueno como te decía antes se agradece la gestión y ahora bueno le interrán los luz así que tiene luz en las tardes para que los niños puedan jugar hasta 10 10 y media de la noche y hay un compromiso de cerrarla digamos completa con puertas y con llaves en mano para poder administrarla como corresponde y bueno y se le dé el uso que nosotros como club siempre hemos querido hacer que es para que se entretengan los niños del sector lo que es pintura una vez que esté bien cerrada también nosotros como club aportaremos ahí para poder repintar nuevamente y mantenerla como debe ser bueno lamentablemente hay jóvenes que no ven digamos la parte deportiva en el tema pero por lo mismo se le implementó la luz y una vez que esté bien cerrada como corresponde creo que va a haber una entrega al club deportivo y ahí nosotros vamos a ver las medidas que vamos a tomar para no seguir digamos que no se preste para lo que no debe ser una cancha deportiva porque es que es para entretener y no para ir a hacer cosas que no corresponden así que vamos a esperar un tiempo lo que se debe esperar y vamos a estar ahí digamos atentos a todo lo que podamos nosotros como club también aportar nosotros hemos conversado con ellos también tuvimos una pequeña reunión ahí en la misma cancha cuando en la tarde ya con luz digamos artificial y le conversamos de qué se trata pues entonces espero que se entienda lo que se quiere hacer ahí y como te digo a futuro ojalá cuando ya esté bien terminada por qué no realizar campeonatos de barrio y como corresponde hacer uno con trofeo y todo lo que como club nosotros siempre es la meta para lo que estamos formados a continuación en hora 22 conocemos las condiciones climáticas para las próximas horas muy bien vamos a revisar las condiciones climáticas para el día de mañana viernes 8 de mayo para la ciudad de Goyaique se esperan cielos nublados y lluvias con temperatura mínima de 0 grados y una máxima de 12 grados Balmaceda presentará nubosidad parcial con mínima de menos 2 máxima 11 grados aeropuerto aeropuerto Aysén mañana viernes cielos nublados y lluvia mínima de 6 grados máxima 11 grados A continuación el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios un servicio de Empresas Bahamonte Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.